Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejor arte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Para que te pones triste, es inútil que me llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores